La vía Tumaco-Pasto permaneció cerrada por más de 45 minutos, mientras soldados del ejército desactivaban un artefacto explosivo. El hecho se registró a la altura del kilómetro 47 en el sector de Caunapí. Bueno, hoy al menos tenemos información de un aparato explosivo que fue activado en el Rosario, afortunadamente, sin consecuencias, por fortuna pues no hay ningún herido. De otra parte, una carga explosiva de bajo poder ubicada entre un colegio y la plaza de mercado del barrio Belén, en el municipio del Rosario, fue activada sin ocasionar mayores daños y víctimas mortales. Los atentados fueron atribuidos a las FARC. Condenable que se utilice violando el derecho internacional humanitario, formas de guerra que pongan a la población civil en riesgo. Por fortuna no ha ocurrido eso, en las últimas horas hubo una explosión en el Rosario que no dejó heridos. Es condenable, son actos terroristas, no hay duda, pero igual debemos señalar como noticia que no hubo afectaciones a civiles. A esta hora la situación es de completa normalidad. Los patrullajes por la zona para prevenir nuevos hostigamientos se mantienen con el propósito de garantizar la libre movilidad.